Vamos a bailar una cumbia nuevecita que se estrena esta noche, algo que viene de la Casa Revilla Records, pero chicos JPC, se llama La Cumbia, La Cumbia Michigan. Vamos a empezar a bailar una música de Puebla para Puebla, se llama La Cumbia Michigan, Los Chicos JPC. De la Casa Revilla Records, mi canal Roy, el famoso Ricoche, esa noche, Pato Máximo Cerdán, rico, 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 che, chale. Niños Leyenda, Juan Acapa Zamisla, Iván Somorales, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola. Jota. ¿Cómo dice? Suena bonito. En Las Cosmos, 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 y no crees así, nos llamamos. Mi perdida. Ranas bofo. Meto Chucho Tripe. Suena. Y vamos a bola. Mi copa Chenillo Oceánico, su canal oficial. Jota. Sonido a la descarga, de Rubén Barbosa, el ángel de la dinastía Barbosa. ¡Fue bonito! ¡Fue la gracia a la grifa! Chachalaco Ricky. ¿Cuál conejo? Pum y momomón. Puro pero puro, chachalaco. ¡Sí, señor! ¡La famosa! ¡Y momomón! ¡Yomón! ¡Para Bebe Yare! ¡Pato Rico Chevelo Minor! ¡Fan es unidos! ¡Eguajote, menarios! ¡Pombo a Telo Locos! ¡Sonido de la Zutla Blues! ¡Evo Paquetín, pero minor! ¡Dica Chimitas, el once! ¡S4 Jairo Javier! ¡El Pochungo! ¡Para Marcos y Adriana! ¡Pica Sensación y Comanía! Vene si te atrascalan, chico Se ve con quien A ver el pajarito ese que no va a chiflar ¿No tienes otro? Ya lo mandé como 20 veces el mismo, güey O chingues Chamaquo de la plazuela Chamaquo del 18 Pikachu de la bicho monstruo Cuóximo aniversario Chamaquo de la plazuela Cuarto de marcho ¡Vamos allá! Chicos, PPPJC Para la pequeña Jiménez en el Cintla Carmona San José Carviteros Toda la vida ¡Eh! Bandas Unidas Este es Lani y los Móviles ¡Chavor! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Chavor! Y vamos a bailar ¡Viene sabrosito, dices! ¡Umbia sabrosa! Estamos estudiando el mundo Estamos estudiando el mundo Los Móviles ¡Vamos allá! Todos nos crawlos ¡Astras! 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 ¡Vamos allá! ¡Astras! ¡Astras! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Los traviesos kids! ¡Vikingo Primos Joaquín del Siete! ¡Udoque Niño se fantasma! ¡Forever Toruca! ¡Venidos son mis sabrosos! ¡Fuerte opinión es del sabor! ¡Pikachu Chicos Gracias! ¡Incorregible! ¡Quién que salsa su niña Goya! ¡Carlito Primos del Silencio! ¡Pegueno Llovas! ¡Con la fuerza letal! ¡Fuerte a Pikachu Minas del Once! ¡Penito Minor! ¡Es Pumbita! ¡Pobino Aquino Slug y Guapa! ¡Chinito Chico Siense! ¡Esta noche! ¡Tolo Copete Rubios! ¡Chupas el famoso chanaje! ¡Favor la Mari! ¡Cuándo conocí! ¡Tú miedo de besarte! ¡Ahora que te tengo! ¡Tengo miedo de perderte! ¡Vamos lleno de parte del Chupas! ¡Pobete Rubios! ¡Istiñuca! ¡Igos de la Cuatro Sur! ¡La Minuto Siena del Perro Fantasma! ¡El Chicola Chino Bolinero! ¡Vamos a... ¡Pedocame Chico Basta! ¡Ranones Joven Sergio Junior! ¡Chimeto Paredinos! ¡Y Luis! ¡Ranones Rojas! ¡Ranones Rojas! ¡Lanones Rojas! ¡Lanones Rojas! ¡Abonicia! ¡Jotan! ¡Chul de guitarra! ¡Lanumbo, licenciado! ¡Jotan! ¡Con que menos cobre, chingados! ¡Yuca, Grezifobia! La Cumbia Michigan